Así nomás, esto es para el Club de Fans, bózalo Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A mi manera despreocupado, en un hoy sigue me yendo de un lado Un payanado desesperado, una cardica que yo guardo donde te fui Que tú sentí que te quiero tanto, que se rompe hasta mi corazón Yendo por ti, yendo por ti, que yo guardo donde te fui Que tú sentí que te quiero tanto, que se rompe hasta mi corazón Yendo por ti, yendo por ti Combinación de La Habana Un sonido diferente ¡Vamos! ¡Me daré! ¡Vamos conmigo! Puedo ser feliz Caminando relajado entre la gente ¡Vamos conmigo! Yo te quiero así Tú me gustas porque eres diferente ¡Mami, así como yo! A mi manera descomplicado, en un hoy sigue me yendo de un lado Un payanado desesperado, una cardica que yo guardo donde te fui Que tú sentí que te quiero tanto, que se rompe hasta mi corazón Yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, que yo guardo donde te fui Que tú sentí que te quiero tanto, que se rompe hasta mi corazón Yendo por ti, yendo por ti Ella es la favorita, la deja que enlazó No se mueve en su cadera como abuelo en la sola Tiene los pies de calzón como un niño que adora Y su cabello, no son besos que le andoja Le gusta que le digan que es la nena, la lola Le gusta que se vea cuando ella baila sola Le gusta que se vea cuando ella baila sola Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Voy a mi gana, llévame tu bicicleta Poquito a poquito, vamos llegando a la meta Voy a mi gana, llévame tu bicicleta ¿Qué sabés qué será? La tinta pa' tocarla y que toque no será Voy a mi gana, llévame tu bicicleta El que no está pensando que no está montando bicicleta Voy a mi gana, llévame tu bicicleta Con poquitos coloritos, con la acera verdadera Voy a mi gana, llévame tu bicicleta Y si no viene la semana que viene, te quedas afuera Voy a mi gana, llévame tu bicicleta Voy a mi gana, llévame tu bicicleta Con los tuyos de lana, uno, dos, tres, dos Lleva, llévame tu bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Esto es pa' los piquis, pa' los ramas, pa' los maletas ¡Monstro! Vamos a quitarnos la careta Lleva, llévame tu bicicleta Lo hice, vamos a quitarnos la careta Lleva, llévame tu bicicleta Y dile, Julieta, que rompemos la dieta Lleva, llévame tu bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Oye, me gana, llévame tu bicicleta Quiero que recorramos un poco de esa zona Y le rompan hasta la victoria Lleva, llévame tu bicicleta Oye, me gana, llévame tu bicicleta Quiero que recorramos un poco de esa zona Para ti, Juan Bingo O Salud